¡Muy buenas a todos! ¿Cómo vais? ¿Cómo va ese cronoboro? ¿Queréis buis para cazar al cronoboro? Bueno, y más que para cazar al cronoboro, me imagino que todo el mundo estará loco por romperle las alas. Bueno, pues hoy os traigo buis diferentes tipos, diferentes modos, recopilados un poco por todos los lados, en los cuales vais a poder romperle las alas. Yo ya le he roto 5 veces las alas y está bastante bien, incluso he estado probando con buis diferentes. Ahora mismo, lo que premia más rapidez es jugar solo contra el cronoboro y utilizar una build de hacha que te haga como un crítico de 6500 más o menos. ¿Por qué 6500? Porque con 6500 es un golpe suficientemente fuerte como para romperle un ala. El hitbox es verdad que está un poquito ahí, ahí es un hitbox muy pequeño, vale, con hitbox me refiero a la zona donde puedes golpear al ala es muy pequeña y la puedes golpear en poquitas ocasiones directamente, con lo cual hay que tener, pues eso, mucho tino, golpes pequeños y certeros. Espero no os preocupéis porque traigo buis de todo tipo, incluso me he tenido que currar alguna con glaciar porque la mayoría de ellas no llevan glaciar, porque tenemos que enfocarnos en hacer el mayor daño posible y con glaciar nos quita mucho, nos resta mucho, ¿no? Pero bueno, a la larga irán saliendo más. No me enrollo más, luego os enseño más cosillas, pero de momento vamos a ir con alguna de estas buis. Vamos a ver, vamos a empezar con la primera de todas, ¿vale? Tener en cuenta que yo he estado probando de todo y hay muchas que funcionan, otras que van mejor para quien sepa esquivar, otras que no, bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿vale? De momento hay un pequeño dilema en la gente, ¿utilizo las hojas del Trash o utilizo las del Agarus que me dan afilado? Es que claro, el Trash, como a ser un Vegemood Radiante, pues podemos hacerle más daño, pero las del Agarus, al tener afilado la unión, pues me ahorro una célula, ¿no? Pero claro, con las del Trash, bueno, en fin, es un pequeño debate y dilema, ¿no? Ya os iré explicando. Yo, a mi modo de verlo, creo que hace más daño las del Umbrío, ¿vale? Pero bueno, os he traído build con varias cosas. De todas maneras, ya sabéis que al ser legendarias, podéis cambiarlos unas por otras sin ningún tipo de problema. Lo único que te cambia la célula que te añade. Bien, dicho esto, tenemos las hojas encadenadas del Trash, con disciplina afilada, danza del segador, cuchillas cerradas y trampa del acechador. Tengo que comentaros antes de seguir que yo las hachas, tengo tres hachas, no tengo muchas más, la del Trash no la tengo, pero aún así os enseñaré, porque esta misma build con el hacha del Trash, ojito, ¿vale? Ojito, y luego os diré qué tenéis que poner para el hacha, pero escucha, esta misma build con el hacha, buh, canelita en rama, niño. Jugáis solos y en el primer golpe os cargáis el ala del tirón. Bueno, tenemos cabeza del Rode, cuerpo del Kosai, brazos del Malkarion y piernas del Charro. Todo esto nos viene con dominante más 3, la pechera nos viene con catalizador más 3, los brazos nos vienen con frenética más 3 y célula de afilada para las piernas, ¿vale? Y luego, bueno, pues el Trash con catalizador, ¿vale? La linternita del Trash. Bien, vamos a ver qué es lo que lleva esto y por qué. Tenemos afilado, catalizador, depredador, furia y luego disciplina más 3, dominación más 3, frenesis salvaje más 3 y frenético más 3. Bueno, aquí si habéis estado viendo muchas build y demás, ya sabéis que furia y disciplina básicamente van de la mano. Entonces, ¿qué tenemos? Pues le hemos puesto depredador, ¿vale? Porque es una build a la cual no tenemos glacial, se supone que tenemos que esquivar lo máximo posible, con lo cual el bonus de depredador siempre va a estar activo. Activo que siempre, o al 90%. Le metemos afilado. Afilado va a ser una tónica general en todas las build porque nos va a ayudar a romperla esa parte, ¿vale? Con lo cual, de hecho, es muy importante el tener afilado. Catalizadores para los tónicos. Ya os digo que esta build enfocada con el hacha, ojito, canelita en rama, ¿vale? Si subís el hacha a máximo nivel, es decir, cuando tenéis ya la combinación de lanzar el hacha, recogerlo, lanzar el hacha a nivel 4 con el 75% de daño que te aplica, escucha, te tomas una poción, le tiras el hacha y es una cosa espectacular. Y, bueno, yo tengo ya la célula nueva, la de pulso, que, bueno, me ha costado bastante sorbes abrirlo, conseguirlo, pero, bueno, si tuviese pulso, eso ya triunfa del todo. Pero, bueno, seguimos. Bueno, pues, disciplina, ya sabéis, con furia, como ya he dicho, dominación para cuando esté tumbado poder darle un poquito más, fresa y salvaje, pues, la unión dándole caña y un poquito de frenético para poder, pues, no, pues, frenético para poder hacerle más daño y demás. Vale, esta sería la primera de ellas, esta es una hoja encadenada enfocada en hacer daño, ¿de acuerdo? Vamos con la segunda, bueno, pues, la segunda nos vamos a ir con el hacha, ¿vale? Como os he dicho, si en la anterior del hacha le tenéis que poner el embate siniestro y la modificación de cilindro sobrecargado, ¿vale? Cuando pongáis en hacha, estas dos, siempre. Bien, dicho esto, vamos con la boy. Ya os digo, podéis intercambiar, yo no tengo las hachas, os las puedo enseñar por aquí ahora, ¿vale? Bueno, tengo la del Torgadoro, tengo la del Malcarion y no tengo ninguna más así legendaria. Ya os digo que las hachas no son muy fuertes y tampoco he dedicado mucho tiempo, que últimamente las estoy probando y voy a tener que cambiar y farmearlas bien. Y ha hecho la tenía en nivel 1 y hasta nivel 13 he podido farmearla, no me ha dado tiempo para enseñároslo al vídeo. Más para adelante seguro que lo veremos, ¿vale? Entonces ya os digo, teniendo la legendaria del Trax, pues le metéis el embate siniestro y cilindro sobrecargado. Si os gusta más la del Agalus, pues le metéis la del Agalus, eso ya a vuestra elección. Entonces tenemos el hacha con afilada y catalizador y estas dos opciones, como ya os he dicho, ¿vale? Luego le metemos la cabeza del Rode con disciplina, la pechera del Trax con pulso, los brazos del Malcarion con depredador y los pies del Trax con pulso. Dirás, ¿tu pulso? Sí, tío, pulso, la tengo, la utilizo y os la doy. Para que ni la de aquí ya que ha sido capaz de utilizarla, o sea, de conseguirla, perfecto. A mí me ha costado fácil... 100 orbes, ¿eh? 100 orbes, no te engaño. Y catalizador con la lamparita del Trax, ¿no? Con el Farol. Y esto se nos queda de la siguiente manera. Astucia, catalizador, depredador, pulso, afilado. Debería tenerlo a más 6, pero ya sabéis, como no lo tengo subido del todo, pues se me queda más 5. Disciplina y furia, ¿vale? No hay mucho más que explicar. Depredador, catalizador, para el tema de las pociones. Ya os digo, cuando juguéis en solitario y queréis probarlo, jugar en solitario, llevar el hacha a lo máximo cargado. Si en caso de que tengáis pulso, que pulso lo que hace, que esta es la nueva célula, que es que cada 5 golpes teniendo la más 6, con el arma se inflige un crítico y más 15% de daño a los golpes críticos. Es decir, das 4, pegas el quinto y automáticamente el siguiente que des va a ser crítico. Es una auténtica brutalidad, sobre todo para el hacha. Pulso. En las escaladas antiguas, escucha, destrozamos. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues afilado, disciplina y furia, ¿vale? Un poquito de todo y esto ya os digo. Básicamente la tónica con las hachas, repito e insisto porque es la clave, básicamente te sale el cronóboro y cuando está posado con las alas abiertas, te tomas la poción unos segundos antes evidentemente y le lanzas tanto la habilidad del farol, la instantánea, como le lanzas el hacha. Y automáticamente le vas a hacer, pues a lo mejor 7000, 8000 de daño, depende también como tengáis la poción de su vida. Pero los 8000, o sea, es que es insta kill a la aleta. Pero insta kill, o sea, que perfecto, worth it. Bueno, vamos a la siguiente. Hojas encadenadas, ¿vale? Hojas encadenadas igual con pulso. En esta ocasión también tiene pulso, ¿vale? Vamos ya más rápido porque yo creo que ya más explicaciones ya no se pueden dar. Así que vamos rápido con esto, ¿vale? Hojas encadenadas, bien del ágaros, bien del tras, con astuta, frenética, danza del segador, cuchillas cerradas y la unión del lazo para tener ese afilado más 3. Luego tenemos la cabeza del road con disciplina, la pechera del tras con pulso, los brazos del boreus con afilada y las piernas del boreus con pulso, ¿vale? Este le he puesto glacial más 3 por daros un toquecillo más de defensa, ¿vale? Por si queréis probar algo distinto, un toquecillo más de defensa para que no te haga un insta kill con casi cualquier golpe, ¿vale? Porque con los otros ya veréis que es que... Ojito. Y bueno, y todo esto se queda de la siguiente... Bueno, la lámpara, el farol del tras con cascada más 3, ¿vale? Todo esto se queda de la siguiente manera. Nuestro afilado más 6, astucia más 6, astucia, ya sabéis, para aumentar el daño de golpe crítico que con pulso combinado es una auténtica brutalidad. Luego tenemos furia, igual que disciplina, la combinación perfecta, el pulso que ya os digo, una auténtica brutalidad y luego tenemos pues cascada, tenemos frenético y tenemos ese toquecito de glacial por si os da mal el esquivar y queréis aguantar por lo menos un golpe, ¿vale? Que me de un golpe y me deje a uno de vida, pues más o menos con esto ahí andaréis. Vamos con la siguiente. Por cierto, los tónicos, yo convendría que os pongáis tanto el de tónico de frenesí como el de fervor, ¿sabes? Porque para el H y demás viene bastante bien. Y si veis que os falta defensa, pues tónico de baluarte o un pilote, ahí como veáis. Ir probando cosillas. Esta viene a ser la misma que la primera, pero le he metido glacial, ¿vale? Le he metido glacial a Capón, he dicho vamos a tener una pull con glacial, sí o sí, ¿vale? Así que le hemos metido a Capón a glacial. Bueno, hojas de atrás, con afilada y disciplina, danza el segador, y aquí le he metido hojas de impulso, pero bueno, igualmente podéis cambiar, ¿vale? Ya os digo que si queréis cura, danza el segador, queréis potencia, le metemos aquí, ¿vale? O sea, danza insaciable, perdón, para la cura, y danza el segador para darle daño. Luego nos equivocamos con las cosas. Yo le he metido hojas de impulso, pero con hojas cerradas también estaría bastante bien, ¿vale? Esta combinación me gusta mucho. Y luego le vamos a meter ojos de la noche. Vamos a ir a la parte de astucia, ¿vale? Para que veáis que son un poquito diferentes. La cabeza del Erroth, como no, con afilada, el cuerpo del Boreus con glacial, los brazos del Malcarion, del Malcarion no son, sí, del Malcarion con astuta, y las piernas del Boreus con depredador. Todo esto con la célula del Drash, y en esta ocasión le he metido fervor, ¿vale? Porque como tenemos el Drone que nos produce cascada, pues bueno, vamos ahí un poquito probando cosas diferentes. Entonces se nos queda con afilado más 6, astucia más 6, depredador más 6, estas tres es para hacer full daño. Luego tenemos furia más 6, que con disciplina aumentamos todavía más el daño. Glacial para tener esa pequeña defensa de aguantar un par de golpes y poder curarnos. Y luego fervor para que la linterna, pues bueno, nos haga hacer más daño y demás, intentando sacarle la mayor ventaja a ese afilado. Así que, bueno, pues esta sería otra de ellas. Con esta es con la que yo he conseguido romper una o dos de las partes de las alas, ¿vale? Con esta creo que lo he conseguido dos veces, evidentemente jugando con más gente, con lo cual todo influía. Y aquí os traigo la última. En esta ocasión le meto forja calabérica para aquellos que la tengáis. Ya sabéis que todavía no están esas células exóticas, o esas células, perdón, esas armaduras o armas exóticas que aún le faltan un poquito para que lleguen. Bueno, en esta ocasión le meto, lo intento meter todo el daño posible junto con afilado, pero al llevar glacial, y al llevar la forja calabérica que nos quita también una célula, pues disminuye un poquito quizá el daño, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Hojas del trash con iracunda afilada hacia el segador, hojas de impulso, ojos de la noche para coger astucia, luego tenemos la forja calabérica con glacial para que nos dé esa ayuda, luego tenemos lo que viene a ser el cuerpo... el cuerpo... me saldrá el cuerpo, se me van los nombres, el cuerpo del erroz, ya tantas puils, con disciplina, le metemos los brazos del trash con afilado, o sea, con afilado no, perdón, con fervor, y luego le metemos las piernas del boreus con astuta, la lamparita del ojo del trash con un poquito de fervor, y esto se nos queda de la siguiente manera, afilado más 6, astucia más 6, fervor más 6, para darle toda la potencia posible, ya que no tenemos tantas células, por lo menos que nos compense, ¿no? con ese... con esa potenciación del 65% de efectividad que nos da esa instantánea del farol, ¿no? Con furia, con glacial, y con este toque de disciplina para que furia tenga todo el rato su efecto, ¿no? Son menos células, menos daño, pero con fervor intentamos compensarlo un poquito, y luego si no, pues te tomas algún tónico y revitalizamos el momento, bueno, os he traído bastantes puils, y... yo creo, ¿cuántas os he traído? ¿3? ¿4? ¿5? Ya ni lo sé cuántas os he dicho, una cosa increíble, con algunas de ellas yo he conseguido romper partes, las del hacha son brutales, de verdad, probarlas, todos los que se le deben jugar el hacha o quieran intentarlo como yo, escuchad, las del hacha son brutales, bueno, dicho ya todo esto y contado todo, básicamente deciros que la nueva isla, evidentemente, para farmear los nuevos pases de cacería, ya sabéis, las nuevas sendas, no pases de cacería, sino las sendas, pues están bastante, están bastante bien, están bastante worth it. Nosotros no vamos a ir aquí porque quiero que Moira, si no recuerdo más, se llama Moira, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, Moira, sí, oh yeah, Moira, que sí que sabes. Bueno, pues con Moira os voy a enseñar que, por ejemplo, yo ya tengo farmeado a máximo nivel, lo que viene a ser los brazos, porque los brazos y las piernas nos dan la célula de impulso, que creo que son las mejores partes en esta ocasión, de la nueva armadura, y luego de, por ejemplo, para conseguir las piernas o cualquier otra parte, me faltaría una más, ¿vale? Solo una más, o sea que ya os digo, las build funcionan, muchas de ellas espectacular, sobre todo, hacerme caso, las del hacha, es una cosa increíble, y bueno, pues os van a venir bien, como veis, tengo ya bastantes trocillos del resto, no me preocupa, pero son esas aletas temporales, las que todos deseamos conseguir, así que bueno, espero que os haya gustado, por lo menos darle un like, si alguna de estas build os ayudan en algo, y bueno, pues aquí lo dejamos, y suerte con ese cronoboro, adiós, chao, chao.